... Miércoles 12 de abril, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal... ...en este miércoles santo, aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Antes de comenzar hoy, déjenme decirle que nos volveremos a tener informativo hasta el próximo lunes. Hacemos un parón por Semana Santa, ya saben, tenemos una programación especial de Semana Santa... ...aquí en Canal Sierra de Cádiz, que no se deben de perder. Vamos a repasar ahora cuáles han sido los principales titulares de esta jornada. El Ayuntamiento de Bornos destaca que tendrá mayor flexibilidad en el pago del préstamo... ...a proveedores que se tuvo que suscribir hace unos años, ya que habrá tres años más de carencia. En Paro del Rey se fragua un proyecto ciudadano para la recuperación de Ictuzzi... ...se presentará el próximo sábado en el Casino Cultural de la localidad. El Ayuntamiento de Ubrique mantiene su compromiso con la educación, con dos campañas... ...una de Educando en Igualdad y otra de Fomento a la Lectura. El Alcalde de Arcos Isidoro Gambín explica algunos detalles y cambios... ...desde la próxima edición del Toro de la Aleluya. Y comenzamos el repaso informativo en la localidad de Bornos. Se ha dado a conocer por parte de la Delegación Municipal de Hacienda... ...que existe la posibilidad de acogerse a tres años más de carencia... ...en el pago del plan de pago a proveedores del préstamo... ...que se tuvo que suscribir para el pago de deuda pendiente en el Ayuntamiento. En concreto, en vez de tener que comenzar a pagar a partir de 2018... ...se va a poder hacer a partir de 2021... ...y será, según el equipo de gobierno, porque se están cumpliendo... ...todos los parámetros que ha marcado el Ministerio de Hacienda... ...el Gobierno Central. Lo explica Raúl Sánchez, delegado municipal de este área. El día 6 de abril se aprobó una ampliación de carencia... ...del préstamo del plan de pago a proveedores... ...que tiene el Ayuntamiento de Bornos en tres años más. ¿Qué quiere decir esto? Que un préstamo que tuvo que firmar este equipo de gobierno... ...a final de 2015, casi justo cuando entramos... ...para pagar deudas antiguas de más de un millón y medio de euros... ...el Ministerio ha elaborado una lista de ayuntamientos... ...que vamos cumpliendo con los compromisos que se adquirieron... ...para sanear el Ayuntamiento. Entonces, esto nos va a permitir que este préstamo... ...de un millón y medio de euros... ...que tenemos que empezar a pagar en 2018... ...se nos da una prórroga para que podamos empezar a pagar... ...en 2021 la devolución de este préstamo. ¿A cambio de qué? Porque el Ministerio, a pesar de que los ayuntamientos... ...somos los que le estamos salvando los números al Estado Central... ...porque hay que recordar que el cumplimiento de déficit... ...este tanto que nos machacan con el cumplimiento de déficit... ...en los informativos nacionales... ...pues este año se ha conseguido cumplir... ...gracias al ahorro que han conseguido los ayuntamientos. Pues como decía, ¿a cambio de qué? El Ministerio nos da esta prórroga... ...nos flexibiliza el pago de este préstamo... ...a cambio de que vayamos reduciendo deuda antigua... ...que veníamos arrastrando desde mandatos anteriores. Hay que decir que se están haciendo muchos esfuerzos... ...en materia económica... ...que a veces son difíciles de visualizar... ...por los vecinos y vecinas de nuestro pueblo... ...pero estos esfuerzos económicos, esta gestión... ...que está haciendo este equipo de gobierno... ...de las cuentas municipales... ...van a permitir que el Ayuntamiento de Borno... ...tenga unas finanzas sólidas... ...que tengan unos cimientos fuertes... ...para que en un futuro se puedan garantizar... ...los servicios públicos... ...y que este Ayuntamiento tenga estabilidad económica... ...por muchísimos años. Y el alcalde Hugo Palomares... ...también se congratula de esta noticia... ...recuerda que se trata de deudas anteriores... ...y asegura que la gestión que se está llevando a cabo... ...económica permitirá el futuro de la localidad... ...el futuro de Bornos... ...el futuro del Ayuntamiento... ...para que no esté endeudado y en bancarrota... ...como dice que aseguraba el exalcalde Juan Sevillano... ...que había quedado el consistorio. Como bien ha comentado el concejal de Hacienda... ...Raúl Sánchez, le queremos felicitar... ...por el gran trabajo que está haciendo... ...este tipo de medidas son las que dan estabilidad... ...al Ayuntamiento... ...un Ayuntamiento que no lo decimos nosotros... ...lo dijo el anterior alcalde... ...el actual concejal Juan Sevillano... ...cuando perdió las elecciones... ...y se quedó tan tranquilo... ...dejaba al Ayuntamiento en bancarrota... ...incluso ponía en duda que fuéramos a ser capaces... ...hacer frente a las nóminas... ...estamos trabajando... ...hemos hecho frente a las nóminas... ...de los trabajadores estables del Ayuntamiento... ...y también hemos hecho frente... ...a las nóminas de los trabajadores eventuales... ...más de 30.000 euros... ...que ya terminamos de pagar... ...pues como digo este tipo de acciones... ...son las que hacen que el Ayuntamiento... ...se estabilice económicamente... ...este tipo de gestiones permiten por ejemplo... ...que se haya pagado como ya he comentado... ...el pago de los trabajadores eventuales... ...que toda persona que viene a trabajar... ...al Ayuntamiento de Borno... ...que son cinco días... ...que cobre al mes siguiente... ...que no se le deba nada a nadie... ...que se le esté pagando a los proveedores... ...de una manera bastante ágil... ...y se mejoren gastos sociales del presupuesto... ...que ya hemos comentado... ...con bolsa de empleo... ...se mejora en ayudas sociales... ...en deporte, en juventud, etcétera... ...y este tipo de medidas... ...son como ya hemos comentado... ...para apagar la trampa antigua... ...trampa que han dejado otros equipos de gobierno... ...y que ahora parece que quieren dar lecciones... ...no sabemos muy bien de qué... ...y esto se consigue tomando medidas... ...en primer lugar todos los concejales... ...y todas las delegaciones... ...pues ahorran lo máximo posible... ...miran todo lo posible por un céntimo... ...y con la colaboración... ...y le queremos dar las gracias... ...de todos los vecinos y vecinas... ...tanto de Borno como del Coto de Borno... ...que nos ayudan de manera desinteresada... ...porque saben que esto es para mejorar su pueblo... ...y además se consigue tomando medidas... ...por ejemplo, para poner casos prácticos... ...haciendo que determinadas entidades... ...que antes no pagaban impuestos... ...ahora los paguen... ...como es el caso del Día... ...que abrió en 2011... ...cuando gobernaba el PSOE... ...y hasta que nosotros no llegamos... ...hasta que no llegó Izquierda Unida... ...el Día es una gran superficie... ...no pagaba el impuesto que le correspondía... ...el impuesto del IAE... ...estoy esperando que todavía... ...el actual concejal Juan Sevillano... ...pues nos lo explique... ...que ponga carteles en las calles... ...explicando por qué el Día no pagaba impuestos... ...durante su mandato... ...todavía no lo ha explicado... ...no sabemos el por qué... ...esperemos que lo explique pronto... ...en definitiva... ...tomando medidas de responsabilidad... ...medidas de ahorro... ...y trabajando... ...no haciendo otros actos... ...que después los jueces dicen... ...que son ilegales... ...sino trabajando... ...que es lo que estamos haciendo... ...de este equipo de gobierno... ...de Izquierda Unida... ...desde que hemos llegado... ...al Ayuntamiento... ...sabemos que son medidas... ...que cuestan mucho trabajo... ...muchas veces trabajo... ...que se visualicen en la calle... ...pero como ya he comentado... ...se visualizan... ...en esa mejor... ...en esa política de empleo... ...que es la que... ...cuando una persona trabaja... ...que cobre al momento... ...creo que es la mejor visualización... ...y con esta ampliación... ...del pago de carencia... ...con esta ampliación... ...de la carencia... ...vamos a ganar en estabilidad... ...para seguir tomando medidas... ...para estabilizar... ...estabilizar... ...las cuentas del Ayuntamiento... ...que al fin y al cabo... ...pues son las cuentas... ...de todos y todas las vecinas... ...de bornos y cota de bornos. Y en Palo del Rey... ...un grupo de ciudadanos... ...va a presentar una iniciativa... ...llamada... ...Proyecto Recuperación ICTUCI... ...la intención es la de... ...conseguir que este espacio... ...histórico... ...vuelva a estar al servicio... ...de la ciudadanía... ...se pueda disfrutar... ...se pueda conocer... ...la historia gloriosa... ...de esta localidad... ...y al mismo tiempo... ...de que sea un reclamo atractivo... ...más... ...un atractivo más para la localidad... ...un reclamo... ...turístico... ...y cultural... ...nos explica la iniciativa... ...Efequiel Hinojo... ...se presentará el próximo sábado... ...en la localidad de Palo del Rey. Desde Proyecto ICTUCI... ...queremos extender una invitación... ...a los habitantes de la Sierra de Cádiz... ...y es que vamos a presentar... ...el próximo sábado... ...día 15 de abril... ...a las 8 de la tarde... ...en el Casino Cultural Vela y Mora... ...en la calle Teniente Peñalver... ...la calle peatonal... ...el proyecto ICTUCI... ...que es un proyecto... ...dedicado a la puesta en valor... ...conservación y promoción... ...del patrimonio y la historia... ...concerniente al Cabezo de Hortales... ...concretamente a... ...a su etapa más floreciente... ...de la historia... ...que era ICTUCI... ...que era su etapa turdetana... ...romana... ...entonces queríamos extender... ...esta invitación a todos los ciudadanos... ...para que vean... ...conozcan este proyecto... ...y colaboren si pueden... ...porque esto es algo... ...sin ánimo de lucro en absoluto... ...sino para... ...ayudar a promocionar el patrimonio... ...de nuestra comarca... ...y de nuestra provincia". En Ubrique se ponen en marcha... ...dos iniciativas... ...relacionadas con el tema... ...de la educación desde el Ayuntamiento... ...la primera de ellas se trata... ...del proyecto Educando en Igualdad... ...que pretende dar un cambio... ...en los roles masculino y femenino... ...desde la más tierna infancia... ...para que los niños vayan aprendiendo... ...qué es eso de la igualdad... ...porque somos iguales... ...que es que lo somos... ...y es así... ...pues bien... ...no está de más... ...recordarlo y hacerlo... ...desde los pequeños... ...para que eso se vaya ya... ...inculcando desde la escuela. El Ayuntamiento de Ubrique... ...desde las Concejalías de Bienestar Social... ...y Políticas de Igualdad... ...pone en marcha... ...como en años anteriores... ...la decimosegunda edición de la campaña... ...Educando en Igualdad... ...en todos los centros educativos... ...de la localidad... ...la misma se encuentra... ...destinada a los menores... ...de educación infantil de 5 años... ...y al alumnado de tercero... ...y quinto de educación de primaria... ...atendiéndose así... ...a todos los ciclos... ...de la enseñanza infantil... ...y primaria... ...el objetivo general... ...es el de potenciar... ...la coeducación... ...y promover relaciones de igualdad... ...entre los sexos... ...en esta decimosegunda edición... ...de la campaña... ...Educando en Igualdad... ...se realizarán... ...talleres diferentes... ...para cada grupo de edad... ...para el alumnado de infantil... ...de 5 años... ...habrá una obra de teatro... ...introductoria... ...llamada Érase una vez... ...el país... ...de los cuentos al revés... ...y habrá actividades de cuentacuentos... ...dinámicas grupales... ...juegos... ...y asambleas... ...con estas iniciativas... ...se pretende romper los roles... ...y estereotipos... ...de los personajes masculinos... ...y femeninos... ...con el alumnado de tercero de primaria... ...la actividad... ...vamos a medias... ...guiñol de presentación... ...la proyección de dibujos animados... ...el sueño imposible... ...un videoforum... ...y se desarrollarán... ...juegos y dinámicas grupales... ...proyecciones con soportes de imágenes... ...cuentacuentos... ...de ejercicios de cooperación... ...todo con el objetivo... ...de fomentar... ...la corresponsabilidad... ...en el ámbito familiar... ...y para el alumnado de quinto de primaria... ...habrá talleres de buenos tratos... ...narración de cuentos... ...dinámicas grupales... ...técnicas de autoestima y asertividad... ...habilidades sociales... ...y resolución de conflictos... ...el objetivo... ...es el de aprender a valorar... ...al otro como igual... ...cooperando en igualdad... ...y desarrollando habilidades sociales... ...como la autoestima y la empatía... ...con esta campaña se pretende... ...principalmente... ...educar en igualdad en el ámbito escolar... ...prevenir la violencia de género... ...complementar... ...desde la iniciativa municipal... ...la educación no sexual en la escuela... ...contribuir a crear una sociedad más justa... ...e igualitaria... ...además de otros objetivos... ...relacionados con lo mismo... ...la campaña se desarrollará... ...en todos los centros educativos... ...de la localidad... ...del 19 de abril al 17 de mayo... ...durante el horario escolar... ...se debería de inculcar también... ...en las familias... ...somos iguales... ...vamos a... ...a tenerlo claro... ...y a utilizarlo... ...a la hora de educar... ...a los pequeños... ...que ellos son el futuro... ...por otra parte... ...otra de las iniciativas... ...que ha puesto en marcha... ...el Ayuntamiento de Ubrique... ...es la de fomento... ...de la lectura... ...esta también se desarrollará... ...la semana próxima... ...durante los próximos días... ...19 y 20 de abril... ...se desarrollarán en Ubrique... ...dos actividades... ...para el fomento de la lectura... ...englobadas en la Agenda Provincial... ...para la Cultura Planea 2017... ...en este sentido... ...el miércoles 19... ...tendrá lugar a las 9 y media... ...en la Biblioteca Municipal... ...la actividad... ...Déjame Contarte... ...a cargo... ...del Patio Animación... ...participando en la misma... ...un grupo concertado... ...por otro lado... ...el jueves 20... ...en el IES Maestro Francisco Fatou... ...la Escuela Redonda... ...se desarrollará... ...a partir de las 7 de la tarde... ...la actividad... ...cantando y contando... ...a cargo de Teatrin... ...pudiendo participar en dichos actos... ...todas las personas que lo deseen... ...hasta completar el aforo... ...según se ha dado a conocer... ...desde la Delegación Municipal... ...de Cultura... ...del Ayuntamiento Ubriqueño. Y ayer presentábamos... ...algunos detalles... ...de la celebración... ...del próximo Toro de la Aleluya... ...el próximo domingo... ...en Arcos de la Frontera... ...el alcalde de la localidad... ...Isidoro Gambín... ...nos da a conocer... ...algún detalle más... ...de una fiesta... ...grande para el municipio... ...reconoce el regidor. Para culminar con nuestra Semana Santa... ...tenemos un día especial... ...el día de resurrección... ...el día... ...del Toro de la Aleluya... ...en Arcos de la Frontera... ...un día de tradición histórica... ...eh... ...es un día importante... ...desde el punto de vista festivo... ...un día... ...en el que... ...mucha gente... ...pone todo su... ...su interés... ...para pasarlo bien... ...y nosotros... ...teniendo en cuenta... ...todas estas circunstancias... ...desde el Ayuntamiento... ...evidentemente somos los primeros... ...en tener... ...ese interés... ...para que el día... ...sea un día festivo... ...como he dicho antes... ...un día grande... ...e intentar mejorarlo. Este año como novedad... ...hemos adjudicado... ...íntegramente... ...el evento del día del Toro... ...a la empresa local... ...Ruedos del Sur... ...donde aquí... ...el amigo Eduardo Duarte... ...es el... ...propietario de... ...de la empresa... ...y... ...evidentemente... ...en primer lugar... ...eh... ...agradecerle... ...el trabajo que está realizando... ...y lo hemos hecho... ...de manera significativa... ...porque es un empresario local... ...evidentemente... ...también... ...se lo ha adjudicado... ...de manera legal... ...como marca la ley... ...pero se lo ha adjudicado... ...de una manera total... ...quiero decir... ...que no solamente va a poner... ...eh... ...el día del Toro... ...las redes para... ...las redes, perdón... ...para... ...para el día en sí... ...es decir, los toros... ...sino que también se ha adjudicado... ...el montaje y desmontaje... ...de la infraestructura necesaria... ...el montaje y el desmontaje... ...de las barreras... ...vale... ...y esto es una novedad importante... ...y lo quiero decir sin ánimo... ...de ninguna polémica... ...de verdad... ...es una decisión política... ...el hecho de contratar... ...este montaje y desmontaje... ...a una empresa local... ...que va a dar trabajo... ...a 20 personas de Arco de la Frontera... ...eh... ...con lo cual... ...los trabajadores municipales... ...no harán este montaje y desmontaje... ...por eso he dicho... ...que no quiero polémica... ...simplemente es una decisión política... ...porque lo único que tenemos... ...con esta intención... ...es de dar trabajo... ...al mayor número posible de personas... ...de acuerdo... ...saben ustedes que antes... ...ese montaje y desmontaje... ...lo hacían los trabajadores municipales... ...y ahora... ...este equipo de gobierno ha pensado... ...que lo puede hacer una empresa local... ...para emplear mano de obra local... ...eh... ...y simplemente es... ...este detalle... ...con todo el respeto... ...aprecio y cariño... ...que le pueda tener yo... ...a los trabajadores municipales... ...evidentemente... ...pero creo... ...que esa es la idea... ...y lo tenía que decir... ...porque... ...bueno... ...es una novedad... ...y esa novedad... ...está ahí... ...sobre la mesa... ...por lo tanto... ...me congratulo de ello... ...de esta decisión... ...y... ...sabemos que... ...se va a realizar... ...se va a realizar un buen trabajo... ...para que todo... ...salga bien". Y junto a esas medidas... ...esos cambios... ...por ejemplo... ...lo de que el montaje del vallado... ...lo haga una empresa... ...privada de no los trabajadores... ...del ayuntamiento... ...pues el alcalde... ...destaca... ...que habrá también... ...un equipo de protección al toro... ...el que hay siempre... ...pero que también dependerá... ...de esa empresa privada... ...el objetivo... ...asegura el regidor... ...es el de crear... ...nuevos puestos de trabajo... ...para estos días en la localidad. También decir... ...que estamos muy interesados... ...en el tema de la protección de los animales... ...para eso el equipo... ...la empresa... ...ha contratado al equipo de protección del toro... ...bajo y... ...exclusivamente bajo la responsabilidad de la empresa... ...la contratación... ...una... ...como segundo año consecutivo... ...creo... ...eh... ...y... ...y bueno... ...pero también el interés de este equipo de gobierno... ...de que... ...los toros estén bien protegidos... ...por la profesionalidad... ...que nos vienen haciendo estos señores... ...que componen este equipo año tras año... ...y que realmente se juegan... ...la vida... ...para realizar su trabajo... ...por lo tanto... ...agradecerle... ...públicamente... ...a estos señores... ...pues el trabajo que... ...que realizan... ...y que pongan el ímpetu necesario... ...eh... ...como prioridad... ...en la defensa y protección del animal... ...que es lo más importante... ...para nosotros. Y el alcalde... ...asegura que en la próxima edición... ...habrá cambios importantes en el toro... ...en cuanto a la seguridad del toro... ...a la seguridad de las personas... ...que lo visitan... ...dice que habrá cambios muy importantes... ...como decimos... ...no adelanta cuáles... ...pero asegura que por ahí va la intención... ...del equipo de gobierno. Tenemos un interés... ...muy especial... ...en cambiar el día del toro... ...en arco a la frontera... ...y estamos estudiando de manera muy muy profunda... ...cambios para el año que viene... ...eh... ...cambios que queremos hacer... ...no porque nos dé la gana hacerla... ...cambios que queremos hacerlo... ...por hacer más grandes... ...si cabe el día del toro, en arco a la frontera... ...y fundamentalmente... ...buscando mayor seguridad en el recorrido... ...y también mayor seguridad para el animal... ...pero son cambios que estamos estudiando... ...y como ahora no toca... ...no toca hablar de esos cambios... ...porque este año... ...no va a ser posible... ...pues cuando tengamos bien definidos... ...estos cambios que queremos hacer... ...pues daremos debida cuenta... ...en su momento... ...es un compromiso... ...de intenciones... ...lo quiero dejar bien claro... ...porque muchas veces no depende ya... ...de la voluntad... ...de ciertas personas... ...de cierto grupo de gobierno... ...sino que también depende también... ...de la legalidad... ...que las administraciones... ...puedan amparar... ...por lo tanto... ...apostamos por este día... ...queremos que arco sea grande... ...y vuelva a ser grande... ...en este día festivo del día del toro... ...de la aleluya... ...y con tiempo... ...con reflexión... ...y con estudio... ...de todas las posibilidades... ...creemos... ...creemos que lo podemos conseguir... ...por lo tanto... ...ya estamos trabajando... ...para el día del toro... ...ya estamos trabajando... ...a pesar de que tenemos... ...una semana santa... ...muy... ...intensa... ...y que tenemos... ...mucha tarea por delante... ...también nos preocupa tanto este día... ...que hay que... ...de antemano... ...hacer los preparativos suficientes... ...para velar por la seguridad... ...y para que el día... ...salga lo mejor posible. ...y ahora que llega el jueves santo... ...que será mañana... ...vamos a conocer... ...las previsiones del tiempo... ...que nos traen desde la Agencia... ...estatal de Meteorología. Buenas noches... ...mañana en Andalucía... ...tendremos cielo poco nuboso despejado... ...con nubosidad de evolución en las sierras... ...en el litoral atlántico... ...y el área del Estrecho... ...esperamos también... ...intervalos de nubes bajas... ...y brumas matinales... ...y no descartamos... ...la presencia de bancos de niebla... ...las temperaturas mínimas... ...en ligero ascenso por la noche... ...estarán entre los 12 y los 14 grados... ...en general... ...salvo en Cádiz con 16... ...y Granada con 10 grados de mínima... ...durante el día a las máximas... ...subirán en el litoral mediterráneo... ...en cambio bajarán en el tercio occidental... ...y seguirán sin cambios en el resto... ...estaremos entre 20 grados en Cádiz... ...22 en Huelva... ...23 en Almería... ...32 en Córdoba... ...30 en Granada... ...29 en Jaén... ...26 en Málaga... ...y 27 grados en Sevilla... ...el viento será variable y flojo... ...tendiendo a componente oeste... ...y arreciando en el litoral... ...en el Mediterráneo... ...mañana seguiremos... ...con un cielo poco nuboso despejado... ...pero aparecerá nubosidad de evolución... ...en las sierras... ...y en el litoral atlántico... ...y el área del Estrecho... ...esperamos también... ...intervalos de nubes bajas... ...y brumas matinales... ...y no descartamos... ...la presencia de bancos de niebla... ...las mínimas sin cambios... ...por la noche... ...en torno a 5 grados en Arcos... ...9 en Jerez de la Frontera... ...14 en Algeciras... ...y 16 en Cádiz... ...durante el día las máximas... ...van a subir... ...en el campo de Gibraltar... ...en cambio bajarán... ...en el resto de forma notable... ...estaremos en torno a 20 grados en Cádiz... ...21 en Algeciras... ...23 en Jerez de la Frontera... ...y 24 en Arcos... ...el viento mañana será de componente sur... ...irá girando a oeste por la tarde... ...y será de poniente en el Estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en este miércoles 12 de abril... ...vamos a recordar... ...cuáles son los principales titulares de la jornada. El Ayuntamiento de Bornos... ...destaca que tendrá mayor flexibilidad... ...en el pago del préstamo... ...a proveedores que se tuvo que suscribir... ...hace unos años... ...ya que habrá tres años más de carencia. En Paro del Rey... ...se fragua un proyecto ciudadano... ...para la recuperación de Ictuzzi... ...se presentará el próximo sábado... ...en el Casino Cultural de la localidad. El Ayuntamiento de Ubrique... ...mantiene su compromiso con la educación... ...con dos campañas... ...una de Educando en Igualdad... ...y otra de Fomento a la Lectura. El alcalde de Arcos Isidoro Gambín... ...aplica algunos detalles y cambios... ...de la próxima edición del Toro del Aleluya. Esto ha sido todo por hoy... ...muchas gracias por su atención... ...les dejo esta noche con una especial... ...Semana Santa... ...disfruten de los pasos de las hermandades... ...si pueden, en la calle... ...que no pueden hacerlo... ...pues aquí nos tienen en Canal Sierra de Cádiz... ...que han salido... ...y después quieren echar un ratito con nosotros... ...volviendo a ver los pasos... ...no sólo de su localidad... ...sino del resto de la comarca... ...pues también estamos aquí... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...sean felices... ...nosotros nos volvemos a ver... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...el próximo lunes estos días... ...nos vemos en el especial de Semana Santa... ...hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!